Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, scooby doo papá Y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, y la cosa suena rap, scooby doo papá Y el pum 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 Tu quieres juzgar, pásamelo vente, tu quieres juzgar, pásamelo vente, si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío